en tu casa vaya a nadie le decían a él se acepta un beso dice no no voy a revisar todavía dale vos chugas dale vos chugas dale vos chugas vamos chugas no va a aguantar se va a quebrar vale vos chugas vamos hay ninguno dos pasos que maldita ah vamos 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 cabalitos son los dos hermanos son los dos hermanos vaya 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 si pero se va a dar un somatón se va a dar un somatón hay palos parados si si no si a nosotros también dale mejivas dale vos sos mejivas chugas ya paso ya ya paso ya allá va al otro lado pues si pero falta chepe que paso pues ah si hoy si hoy si ahí andan ya cuidado con eso no 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 para que por un pajarito que anda moribundo si va a creer deja los animales no si por eso no para salvarlo por si anda algo ajá trampao para allá para que lado agarra un animalito para salvarlo si si para comerse para que sirve chichipince ah ese chichipince es para las heridas ya está prácticamente como se llama? se llama chichipince para que sirve? así como esta chicha que anda por aquí mira te la pone y te la escura no porque me la va a madurar ah pues me voy a poner toda una es como antibiótico para raspones heridas y todo eso voy a hacer algo para ponerme en el corazón ajá hay otra planta aquí en invierno uno se venía yo me acuerdo que me venía a buscar mora pero que era de mora que nacía ah mora 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 y dice que solo venía a traer los rollos y va que todo este bordo que está aquí a la orilla es lo que sacan de llava es que sacan de eso y pero queda bien como un camino y lo hacen paliado y los nipias quedan bien bonitos ya ahorita para acá está difícil para sobrevivir porque ya no anda nada y que más querés con el agua pero una agua si anda agua anda a la supervivencia la comida te engorda el agua te da vida si no que ya se me fue el agua siento que el agua es la supervivencia mire yo ve dos botellas a dos orillas pero ando pistachos pero la ve si anda agua ahí adentro ve si ando agua yo también ando aquí ve pistachos también ah pues rollalo ya llenada la bicha yo nada mira solo ando el bolsón viene lleno de galletas ah no pe nada de comida nada de comida la verdad la verdad sinceramente no digale aprovechemos ahorita que todos se fueron un trago un trago tocado toki roll toki roll lo merecemos toki roll toki roll toki roll toki roll toki roll toki roll hay que pensar en los demás ya 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 ahorita llegan despues yo despues yo despues se los tiran va a llover pero un poquito un poquito ay manco que rico eso gracias huelazo de esos jugos no habia probado yo no vayas a desperdizar la basura gracias jonathan gracias gracias no ajá el maestro no me referia javier que pasa es que yo le hacía algo sugar voy a recoger dice ahora nos la vamos a tirar que venga hasta aqui si papi por eso te la tiramos al que todo de ultimo le queda si al mas palmadito al de ultimo tienes que llevartela al mas palmadito vaya 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 este la toco de ultimo es que este si la riega hoy bajate por eso te esta pasando papi si es pa mar segun el la quiere llevarte inteligente pero en el siempre recae ay no mi ni que la se rompio normal vos mira de con es que no viste el pobre diablo intento y no tizados lo traes al pobre como que era imam lo llevaba ajá no es nada un clavo con un imam jalandose Por los... ¿Quién? Ahí abajo está. Ahí abajo está. Ahí abajo está. Ahí abajo está. ¿Quién? ¿Qué pasó, pey? Que uno aquí para abajo era. Sí, pey. Usted no mintió. Que aquí no, pey. Los bichos. No, pey. Los bichos aquí para abajo era. Pásense de vuelta. Véjense. Allá, el puente que está allá. No, él sabe el camino. ¿Quién está el puente? No hay puente allá. Allá abajo está otro. Es que allá es, pey. Es que ellos saben el camino, Julio. Entonces, ¿para dónde vamos, pey? No hay... No hay... No hay... Pero es que por las avispas. No, hijo, es que usted anda perdido ahorita. No, aquí dijeron. Es que dijeron primero por aquí. No, pues. Es como dijeron que por los sacos. No, porque ellos querían que nos pasáramos aquí. El salón, todo. Pues eso, es que el salón... Ahora vayan a traerlos de regreso. Por ahí, el salón allá. Por eso, es que esa era la idea. Vámonos, mamá. No, pero el regreso se puede irnos todos juntos. Vámonos por aquí, mamá. Estoy esperándolo. Estaba... En el excedo esto. Duele bastante. Lo bueno es que no tomamos el jugo de nosotros. Ajá. Ajá. Bueno, lo bueno es que no tomamos el jugo de nosotros, cabal. Lo bueno es que acá está por nosotros. Lo bueno es que yo ando ha hecho otras cositas, pero no les quiero dar. No, no. Hey, Chugar, saca la botella de allí. No, no. No, no. No, no. Esta tarde no me he sentido. Este día no me he sentido. No, no. Si apenas como dos horas tenemos que andar aquí, vos. Qué van a andar? Uy, 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 uy. Cuidado. Yo pedí un trago. Oye. Al final no vamos a llegar a la misión. No, no. Acabó. El panal, el panal. No se hagan mal y que me empasen sin miedo. Como que nunca le han picado una vispita, men. No, ahí están, pues vos. Ah, donde? Ese es. Miren cuántos palitos hay de estos de aquí. Ajá. Estos son chulos, men. Llévalo, llévame. Llévalo. Llévalo. Ah, pero es que lo va a partir. Eso es una tentación para mí. Voy a comer la manzana. Es decir, pero esos cocos si son altos. Otros altos no sabes que vas a comer. La que lleva dentro. La que lleva dentro. Llévalo, aquí está lindo. Llegamos a la calle, pues. ¿Qué hemos pasado? ¿Cámbale aquí vos? ¿Cámbale aquí vos? ¿Cámbale aquí vos? ¿A dónde vas, Matimo? ¿A dónde vas, Matimo? Ah, aquí me hemos pasado. Bien. Ah, bueno, está bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ajá. ¿Murciélago? ¿Murciélago? ¿A dónde? ¿Y yo no sé allí cómo zumba eso? ¿Debajo, debajo? Sí, sí. Obvio, es antiguo porque no hay murciélago. Le me pasa que es antiguo. Ah, ¿y qué tiene que ver que es antiguo para que hay murciélago? Porque es viejo. En la casa que hiciste ahí. O sea que si vos. ¿Tuvieras murciélago a la Jenny? Ah, sí. Estás de la calle a la murciélago. ¿Por qué es viejísima? ¿No sabes? Demasiado viejo. Ah, la hija por aquí. No es por los viejos, es por los negros. Entonces, ¿por qué él ya no es murciélago? No. ¿Por qué? La Jenny no es que tiene murciélago. Ella es para él. Ah, ajá. Si es viejo. Murciélago es que tiene murciélago. Metamos el tele, uno a los silla, a ver. Una reina vampiro, eh. Metamos a Kevin. Para que le de locofobia. Para el murciélago vamos a ir a la casona. Los murciélagos no, se asustaron, sí. Se asustan de noche. Se asustan de noche. No se asustan de noche. No se asustan de noche. De noche para que le de. Toma, yo le dije que lo metieran. Baje, baje. Vamos. Salen de esta casa. ¿Dónde está la lámpara? ¿Dónde está la lámpara? ¿Dónde está la lámpara? Calumbre, calumbre, calumbre. Pero en esta casa se asustan. Ahí viene. No, pero la lámpara. Un montazo. Te va bien. Espérate, espérate. Ahí vienen, ahí vienen. Espérate, 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 espérate. Mira a alguien. A ver... ¡Vuela! Cuatro, me pegamos. ¡Ven, ven, ven! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Mírame! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es, va? No, hombre, ya has hecho como cinco. ¿Vos ahí vienen? Ahí vienen, ahí vienen. De allá tiene el agua. ¡Vuela, vuela, vuela! Pero es que esto se enfoca por el... ¡Dale, dale, dale! ¡Dos, tres, dale! ¡Dale! ¡Dale, vuela, 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 vuela! ¡Ay! ¡Mi nove, pero es el rey de esa! ¡Pírele! ¡Ya, ya, espírele! ¡No, pobreza! ¡Ay, lo desenfoca, nano! ¡Ay, nano! ¡Ay, nano! ¡Ay, nano! ¡Puela! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sí, me duele, pero! ¿Qué es eso? ¡Ellos cuando viene el ruido se... ¡Vuela! ¡No, hombre, allá están vos, colgados! ¡Y hay alguien! ¡Sí, vos, en la calle está en la llota, la vamos a pegar a nada más. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, viejo, viejo! ¡Ahí viene, pey! ¡Ya no! ¡No, hombre, ya se fueron casi todos! ¡Ya se fueron todos, ya! ¡Cuánto de ustedes bajen al agua! ¡Ya se fueron todos! ¡Allá va uno, allá va uno, eh! ¡Seguilo, seguilo! ¡No, ya se fueron todos! ¡No, ya hay! ¡Pero como unos cinco! ¡Vaya poquitos ahí! ¡Como unos cinco, ah, ya! ¡Ya estamos hasta adentro, así! ¡Para allá! ¡Para nosotros! ¡Ay! ¡Tiene hijos así hasta allá adentro! ¡No, ya no, ya! ¡Ya se salieron! ¡Ya se salieron, ya! ¡Mate como cinco! ¡Yani! ¡No, sí! ¡No, que poquitos hay poquitos! ¡No, haces leyes con el ruido de los matados! ¡Gracias! ¿Y aquí para dónde? ¡Vaya! ¿Y quién nos va dirigiendo, muchachos? ¡Murciélago! ¡La cámara tiene que dirigir! ¡A ver, yo aquí ya no perdidísima! ¡Es que andamos queriendo salar a los murciélagos! ¿Cuál murciélago? ¿Dónde vamos, don Johnny? ¡Murciélago! ¿A dónde? ¡Allá viene! ¡Murciélago! ¡Vamos a ver! ¡Murciélago! 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 ¡Ahí están! ¡Huela ya, bambi! ¡Mírenme! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pasa, pasa! ¡Aquí están! ¡Aquí lo voy a agarrar bien! ¡Dímelo! ¡Santo Dios! ¡Ahí se ven bien, papi! ¡Mir bien! Espérame ¿A dónde? ¡Al agua! ¿A dónde? ¿Vos vamos a meterse ahí en el agua? Espérate ¡Echa aquí! ¡El cabalito estando! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Yo no me voy a meter al agua! ¡No, pero ya me fueron, ya! ¡Esta es la bulla! ¡Mirá, bí! ¡Ese son hizo de ellos! ¿Cuál? ¡Ese es! ¡No! ¡Epa! ¡Ese es raro, eh! ¡Ah, pues no hacen bulla! ¡Y si hacen como que sí son ratas! ¡Es que le hacen bien raro! ¡Mierda! ¡Masti! ¡No, hombre! ¡Qué perra! ¡Estar gordo, bucha! ¡Ya ha fundido! ¡Ay! ¡Sí, nada de mentira! ¡Ya ha fundido! ¡Poco me falta para fundirme! ¡Ya se siente quemado! ¡Más que ni agua llevo, camarada! ¡No, hombre! ¡La manzanita! ¡Qué dios mío! ¡Nunca lo vamos a alcanzar así! ¡Ah, ya te querés comer el poco! ¡La vez y comas el cámara no me falta! ¡Catorce, verdad? ¡Sí, lo quiero! ¡Lo voy a ir para mi casa! ¡Nunca lo vamos a alcanzar!